Decíamos, falta poco para las PASO que va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay denuncias por el voto electrónico, Bernard? Así es. La Fundación Vida Libre, que históricamente viene reclamando en contra de que se use un sistema electrónico por lo inseguro que es, por lo hackeable que es, por lo difícil de auditar que es, presentó un pedido de una medida cautelar para que el Poder Judicial porteño saque la boleta única electrónica, que es el voto electrónico, básicamente la BUE, y vuelva al sistema de en papel. El sistema de boleta en papel y se vote en papel en la Ciudad de Buenos Aires. Ayer lo mencionábamos a este tema, porque estábamos hablando de cómo se va a votar. De hecho, hicimos una simulación de voto como para generar un poco de conciencia en este tema. Y tenemos en comunicación a Beatriz Buzaniche, presidenta de la Fundación Vida Libre, para que nos cuente. Sobre esto, que ellos justamente están alertando al respecto. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va Ezequiel, Natalia y todo el equipo de Tiempo Extra? Saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? ¿Qué va a pasar en las elecciones PASO en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo va a ser el procedimiento? Antes de ir al planteo de ustedes. Bueno, el procedimiento, a ver, lo que sabemos es que lo que se va a hacer es una elección concurrente en el mismo día y bajo las mismas condiciones que la elección nacional. Es decir, va a haber dos elecciones en paralelo, el mismo día, el mismo la paso el 13 de agosto, y lo que hemos visto es que la elección nacional se va a hacer con la papeleta partidaria, la que conocemos, la histórica, con la que cualquier votante y autoridad de mesa está familiarizado, y en paralelo se va a hacer la elección local para jefe de gobierno de la ciudad, legisladores de la ciudad, con el sistema de voto electrónico provisto por la empresa Magic Software de Argentina. Lo que sabemos también es que esta licitación se hizo a una velocidad inusitada, el anuncio sobre la utilización del voto electrónico lo hizo el propio Larreta en abril, algo que estaba flojito de papeles, porque en realidad es el Instituto de Gestión Electoral el que tiene que decidir el instrumento electoral, el IGE, que es el instituto creado a partir de la aprobación del Código Electoral de la Ciudad, que fue aprobado en 2018, es un instituto que se supone autárquico, que tiene que tener un director o directora nominado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad, pero aprobado con una mayoría especial en la legislatura. Hasta hace dos o tres días atrás, el titular del IGE estaba en comisión, era el señor Esio Emilio, si digo era, porque presentó su renuncia en las últimas horas argumentando razones de salud, y fue suplantado por alguien también de planta del IGE, que es la persona que se ocupaba de la evaluación de las licitaciones y demás, alguien sin ninguna trayectoria en cuestiones de derecho electoral. ¿Y en este contexto qué hicieron? También en comisión, digamos, y en comisión además. ¿Presentaron un amparo o alguna medida cautelar? ¿Cuál fue el accionar de ustedes para intentar frenar esto? Bueno, nosotros presentamos hace ya varias semanas, hay que decir algo que es importante, los plazos de una acción, de una medida cautelar, están completamente vencidos, está básicamente durmiendo en los tribunales, nosotros presentamos una doble vía, un amparo para la elección completa, digamos, para la paso de la elección general de octubre y el eventual balotaje en caso de llegar ahí, y una medida cautelar, que es la que requiere la respuesta inmediata, que es inaudita parte, de suspensión del uso del voto electrónico en la próxima paso, es decir, en la elección que, bueno, falta menos de un mes. Esa cautelar, como decía, fue derivada al tribunal electoral por un tema de competencia y está durmiendo en el tribunal electoral. Le corrió vista a la fiscalía y los plazos están completamente vencidos, el tribunal electoral no tiene feria por la proximidad de las elecciones, pero bueno, estamos a la espera de una respuesta, no tenemos ningún grado de optimismo sobre el resultado de la cautelar. Yatiris, ¿cuáles son los motivos por los cuales usted plantea que no hay que utilizar el voto electrónico en la ciudad? Así lo repasamos. Bueno, como bien dijiste, Bernard, nosotros hace 20 años trabajamos en este tema, venimos investigando el tema, el voto electrónico en líneas generales, digo, el de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, el de Brasil, el de Venezuela, el de Estados Unidos y demás, tienen todos en general una serie de problemas fundamentales estructurales al sistema, que son que no pueden cumplir de manera apropiada con los tres elementos clave de una elección, que es decir, custodiar de manera apropiada la integridad del voto, custodiar de manera apropiada el secreto del voto, que son los dos elementos fundamentales, mandatorios, digamos, por derecho electoral, y, por otro lado, un elemento que muchas veces es puesto como secundario, pero que es esencial, sobre todo en las crisis de las democracias que estamos viviendo hoy, que es la legitimidad de la elección, la transparencia del proceso, la posibilidad de que todas las partes se empugna, porque son procesos en los cuales hay intereses contradictorios, claramente, donde se dirimen esos intereses contradictorios, que todas las partes que tienen intereses contradictorios puedan controlar efectivamente todo el proceso electoral. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, Alemania en el año 2009 objetó todo uso de voto electrónico, lo declaró inconstitucional, y Alemania, por ejemplo, es uno de los países que, habiendo usado voto electrónico, abandonó completamente el uso de máquinas para votar y volvió a votar con boleta única de papel. Ahora, Beatriz, vos ves que hay una intención, digamos, de que se pueda llegar a cometer fraude en la Ciudad de Buenos Aires, o que, por ejemplo, en este caso haya un negociado a través, digamos, de esta empresa que supuestamente va a ser parte de la elección y pone las máquinas. ¿Hay un negocio o es una cuestión política? Definitivamente hay algo que yo sí puedo afirmar, es que hay un negocio, hay una única oferente, hay una licitación prácticamente escrita a medida, hay una empresa que se presenta a una licitación y requiere como presupuesto, el máximo del presupuesto que la ciudad tenía dispuesto para este acto electoral. A todas luces, en términos de contrataciones públicas, por la velocidad con la que se hizo, la evaluación de las propuestas, el costo y demás, no parece ser otra cosa que una licitación a medida de una empresa oferente. Sobre intenciones de manipulación, yo soy muy cauta a la hora de hablar de intenciones de fraude, cosas por el estilo. A mí no me gusta, en general, poner intenciones, porque yo solo puedo evaluar hechos, digamos. Nosotros, las intenciones habría que ver, uno puede imaginar intenciones, no me atrevo a afirmarlas tan livianamente. Además, no creo que el PRO necesite hacer algo, manipular una elección en la Ciudad de Buenos Aires. De todos modos, hay un elemento que a mí me parece que, como dato, que trasciende mi opinión, y es que este fue el sistema que se utilizó en la Ciudad de Buenos Aires, en el balotage, en el cual Rodríguez Larreta le gana la jefatura de gobierno al Martín Lustó en 2015 por un margen muy, muy apretado. En ese momento, 2015, nosotros comprobamos y lo presentamos ante la justicia y las auditorías que se hicieron, entonces corroboraron eso que nosotros reportamos como vulnerabilidad. Se podía manipular la cantidad de votos por boleta. Es decir, se podía manipular el resultado electoral. Entonces, sí, usted habla de plausible manipulación. El propio Lustó, cuando terminó ese proceso, reconoció que él, sabiendo esto, porque él lo sabía, no confiaba en el resultado de la elección. Pero después lo designaron como embajador en Estados Unidos y no accionó judicialmente contra esto. Si él hubiera accionado judicialmente contra esto, yo estoy segura que la evidencia estaba, porque nosotros la vimos, la evidencia y él también. Ustedes accionaron judicialmente, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de la justicia? Nosotros accionamos ahora, nosotros accionamos ahora judicialmente, presentamos todo eso como evidencia, y bueno, no tenemos ninguna confianza, porque el Tribunal Electoral al momento no se ha expedido. A nosotros lo que más nos preocupa, más allá de lo que pase con nuestra cautelar, es que ninguno de los partidos políticos está efectivamente demostrando preocupación por el tema. Salvo, bueno, algunas notas de prensa este lunes daban cuenta de algún sector vinculado a Jorge Macri, que tenía cierta preocupación. Hay alguna preocupación también por la autonomía del IGE, que hubo una cautelar que presentó el FIT también. Pero lo cierto es que a poco más de tres semanas, digo, no falta nada para la elección, recién hoy le iban a mostrar el sistema a los partidos políticos. Los partidos políticos no están haciendo auditoría del sistema, es decir, no hay auditoría de los partidos. Las dos auditorías que se hicieron, que se presentaron, muy cerquita, nosotros estábamos terminando de confeccionar nuestra cautelar, que es muy larga, tiene 40 y pico de fojas, y como 250 fojas de evidencia y de documentación que presentamos, adjunta con valor probatorio, digamos, de cada cosa que afirmamos en nuestra cautelar. Prácticamente en paralelo, fueron publicadas las dos auditorías que ordenó el gobierno de la ciudad, que solicitó el gobierno de la ciudad. Ahora, ¿la ciudad tiene un costo menor con este tipo de sistema o mayor? Se supone que es mayor porque es más tecnología, digo, y además que tienen que instrumentar, digo, una manera para que el votante vaya y no se encuentre con esta novedad, digo, tienen que hacer alguna campaña, digo, todo esto es dinero, dinero que gasta el Estado. ¿Ustedes tienen un estimativo de cuánto se va a gastar en esta campaña para instrumentar la boleta electrónica? Bueno, la licitación es de más de 25 millones de dólares. La empresa sola se va a llevar más de 25 millones de dólares. El resto, todo lo que es la capacitación de autoridades de mesa y demás. El tema es que, como es una elección concurrente, la capacitación de las autoridades de mesa está a cargo de la justicia federal. Claro. Porque se va a capacitar a las autoridades de mesa que van a arbitrar la elección nacional. Beatriz, ¿se va a capacitar? Que van a tener una tarea tremenda. Sí, debería. No, pero no empezó esa capacitación porque son 23.000 autoridades de mesa. ¿No empezó todavía la capacitación? No, todavía no empezó. No, la pregunta es si le llegaron a todos ya el aviso de que van a ser parte de la mesa. Pero la otra pregunta es, ¿llegan a capacitar a las autoridades de mesa para un sistema en menos de un mes? 23.000 personas son las que tienen que capacitar. Y si son 23.000 mesas, deberían ser más de 23.000 personas. Más de 23.000. Porque se convocan tres personas por mesa. Presidente suplente, claro. Estimando además altos niveles de ausentismo. A mí me tocó ser presidenta de mesa, me llegó el telegrama en 2019. Sí. Y en la PASO estuve sola en la mesa. Porque de hecho, en la mesa donde yo estaba designada, estábamos las tres autoridades. Y como en la misma escuela había mesas donde no había ninguna autoridad, nos desmembraron el equipo que teníamos armado en una mesa y me mandaron sola. Yo estuve sola para una elección completa. Es muy llamativo esto. En papel. Imaginen lo que va a ser con dos urnas, con la máquina. La máquina nunca puede ser perdida de vista por parte de la autoridad de mesa. Porque la máquina es un punto, un vector de ataque. Ahora, ¿van a estar la máquina y las boletas dentro del cuarto oscuro? No. No. ¿Cómo va a estar la urna y la máquina afuera? Va a estar. Va a haber dos urnas. En el escritorio de las autoridades de mesa va a haber dos urnas separadas. Y va a haber, por lo menos lo que vimos en el instructivo de las autoridades de mesa, que ya está publicado, lo publicaron el viernes pasado. Sí. En el instructivo lo que se ve en el diseño es un biombo donde van a estar las boletas. Y al lado, separado del biombo, la urna. Eso no se sabe si va a estar dentro de un aula o en los pasillos de la escuela. ¿Cómo es eso que dijo usted de vector de ataque? Dijo que era la... Digo, en seguridad informática uno lo que tiene que ver es la superficie de ataque hacia un sistema. A ver, a vos cuando... Porque es hackeable. Claro, pero hay múltiples vectores de ataque. Claro, sí, sí. A vos, por ejemplo, te quieren robar algo de tu cuenta de banco, van a buscar el vector de ataque más endeble. En general, el vector de ataque más endeble de un sistema es el humano que lo opera. Por eso los ataques a las cuentas bancarias siempre llegan del lado del phishing, el engaño, ese tipo de cuestiones. En este caso, por ejemplo, hay múltiples vectores de ataque. Vos podés, si la máquina no está a la vista de una autoridad de mesa, alguien que custodie su seguridad, vos podrías, desde desenchufarla y que haya que volver a calibrarla y volver a armar toda la cosa, cosa que sería una operatoria que hasta un niño podría hacer, podés ponerle otro software, porque la máquina tiene, por ejemplo, ranuras USB, en las cuales vos podés inyectarle un software malicioso. Vos podés conectarla a Internet, la máquina se puede conectar a Internet. Esta máquina, aunque les digan que es una máquina de votación, es una computadora. Nosotros tenemos evidencia, y así lo presentamos, que la máquina se puede poner a navegar. De hecho, hemos hecho pruebas sobre máquinas en 2015, de gente que se puso a navegar y a tuitear y a hacer cosas en la red. Eso es peligroso porque significa que desde otro lugar, lejano a la escuela, pueden llegar a hackear el contenido, o sea, los votos de las personas que pasaron por esa máquina. Es decir, que pueden llegar a anular todos los votos, a dirigir todos hacia un lado, hacia otro, según tenga interés la persona que hackee. Eso es difícil porque la máquina en el momento de la elección no está conectada a Internet. Bien. Pero no quiere decir que el software que traiga instalado, o que alguien pueda inyectarle software, a ver si se queda un segundo frente a la máquina sin que nadie lo esté vigilando. Claro, alguien que sepa, ¿no? La máquina tiene puertos USB, vos venís con una memoria y le podés poner algo. Digo, la máquina además tiene una impresora térmica, que vos podés dañarla con cualquier cosa y parar una elección. O sea, son tantos los vectores de ataque. Digo, yo no quiero dar ideas. No, se entiende que no es esa la intención, sino advertir, porque se supone que en la Ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, lo que busca es elecciones transparentes. Todas estas aclaraciones que usted está haciendo me genera a mí mucha sospecha, y creo que a quienes nos están viendo también, y realmente me hace preguntarme, ¿quiere el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que las elecciones sean transparentes? A mí me genera esa duda, todas estas acotaciones que está haciendo. ¿Dónde quería hacer una pregunta más? Para mí es muy impresionante, porque este es un tema del que se habla a nivel internacional. Claro. No es un tema menor, es un tema que no es nuevo, es muy viejo. Digo, Holanda, por ejemplo, que es un país que fue pionero en el uso de voto electrónico, lo abandonó completamente en 2008. Es decir, es una tecnología vieja además. Ni siquiera es que es una innovación a futuro. Países, Holanda, por ejemplo, es productor de, vendía, exportaba, empresas holandesas, máquinas de votación a otros países de Europa, y Holanda mismo dejó de usarlo, porque era vulnerable el secreto del voto, que es un elemento clave. Después hay cuestiones que tienen que ver con el desorden. Nosotros, por ejemplo, hicimos seguimiento. Esta empresa exportó sus servicios a la elección presidencial de Paraguay, que se hizo hace unos poquitos meses. Y nosotros entonces, por supuesto, hicimos seguimiento de la elección de Paraguay con organizaciones de derechos humanos de allá, de tecnología y derechos civiles y políticos, y nos mostraban fotografías de votantes que estaban rodeados de gente, porque la gente se para frente a la máquina y tiene una duda, y no sabe qué hacer, y no sabe qué poner, y terminan rodeando gente. Con lo cual, el voto secreto se diluye, porque hay mucho más voto asistido. Muchas personas que saben votar, que pueden ir a votar y que no necesitan asistencia para votar, van a necesitar asistencia para votar con estas máquinas. Beatriz Bosaniche, gracias por el contacto con Extra. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Para poner en orden esto, a ver, hay un sistema de votación electrónica en la ciudad, la ONG de Beatriz Bosaniche viene advirtiendo todos los problemas que acaban de escuchar, que no son nuevos, ya se discutió esto cuando Macri quiso poner el voto electrónico a nivel nacional, y el Congreso no lo votó porque vio muchos problemas al tema de la seguridad del voto electrónico. Ahora, dos cositas que ella mencionaba. Uno, el IG, que es este instituto que depende del gobierno de la ciudad, ya tuvo problemas porque el FIT señaló que uno de los que tenía que auditar este sistema era portante de la campaña del PRO y lo tuvieron que sacar y por eso terminó renunciando el presidente que dice que es por motivo de salud, pero no fue por eso. Y segunda cuestión, esto lo tiene que resolver. El Tribunal Electoral, que es el que ya le dio la candidatura a Jorge Macri pese a los problemas evidentes de domicilio que tiene, y si no lo tiene que resolver el Tribunal Superior de Justicia, que también le dio a Jorge Macri de una forma rarísima la posibilidad de ser candidato y cuyo presidente, Luis Lozano, se mofó, se burló de las cosas que dice Beatriz Guzánich, diciendo que son unos alarmistas, que dicen estas cosas. Ahora, ¿qué conocimiento informático tienen estos jueces para entender que esto puede representar un riesgo?